Música Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Motorsport Manager En lo que viene siendo nuestra tercera temporada que a lo tonto porque la verdad es que se me está pasando Muy, pero que muy, muy, muy rápido, no me esperaba que ya estamos en el evento número 7 Y es que en condiciones normales ya faltarían 3 carreras y ya hemos terminado la temporada Esta vez la temporada crece una carrera más, así que bueno, pues aún así se me está haciendo realmente corta la carrera Bueno, este mensajito es que antes que no lo aparecía, este es el que menos importancia tiene Luego vamos a tardar 14 horas en repararlo, tenemos aquí la entrevista, vamos a hacerla Mira, una pregunta sencilla, por favor, sí ¿Cuál de tus pilotos es mejor? Inés Ya estaba a tope, entonces ya no necesita nada más, ¿no? Revisión de Boxer, tuvimos un error, vale Vale, pues vamos a mirar el equipo de Boxer Hemos tenido aquí, a ver, tenemos Tenemos que hacer un cambio prácticamente en todas las posiciones Venga, vamos a empezar por el trasero, el gato trasero Vamos a ponerle el del 10, ¿vale? Después Ahí está, la tenemos que cambiar A ver, a ver, a ver, a ver, a ver 8, 6 7, 9 7, 11 Vamos a ponerle el del 7, 11 ¿Qué más? Tenemos por aquí Este también 12, 10, que no está todavía recuperado, qué lástima Este tampoco está recuperado 10, 10, sí, este sí está recuperado al 100%, muy bien Y, por último, el que había cometido los fallos Este hombre, ¿no? A ver Probabilidad de error normal, 2,8 Pero porque está cansado, ¿no? Porque si no sería, estaría Bastante, bastante por debajo, yo creo Vamos a cambiarlo Este es el único que está a tope, vale, el 7, 9 Está bien Dentro de lo que cabe está bastante bien Pues está bastante Va bastante, bastante bien No está nada mal Vamos a ver si contratamos a alguien A ver si hay alguien que merece la pena Vale, este descartado, ¿no? Este lo rechazamos Este... Este me ha enamorado a mí, ¿eh? Este me ha enamorado Este me ha enamorado a mí, ¿eh? Este me ha enamorado Este me gusta muchísimo Este sí lo vamos a contratar Cuestre lo que cuestre ¿Vale? Y vamos a quitar ya al Marques Marques, ¿no? Es que tenemos Al Marques Es que claro, es que yo pensaba Que me lo estaban ordenando por... Por estrellitas, ¿no? Más o menos las estrellitas Es que te dan una guía Bastante buena A ver, entonces Tenemos Con una estrella Tenemos A este A este Y al primero, ¿vale? Este tiene un 9 Y este Esto es que lo que pasa Es que tiene Este Tiene 5, 5, 8 Por lo cual está ahí Ahí en el límite 4, 5, 9 Yo creo que vamos a cambiar a Rubio Porque nos va a servir Para absolutamente para todo Yo creo que sí Yo creo que lo vamos a fichar Ya está Si lo sé Que no hemos gastado una pasta, ¿sabes? Pero que sí, que sí Pero que ese hombre Ese hombre tenía Tenía que estar con nosotros Sí o sí Ya te lo digo yo De hecho, a ver Seguramente habremos mejorado Bastante en el equipo de boxers Séptimos Ya no me acuerdo De cómo estábamos antes Pero más o menos Por ahí, por ahí Teníamos que estar Entrenamiento Y carrera De gastos de los neumáticos Bastante alto, ¿vale? Vamos a reparar el coche Y tenemos un problema Porque tenemos muy poquito dinero Y tenemos un espacio Para Para el patrocinador Entonces durante estos 17 días A ver si sale el patrocinador Un patrocinador adecuado Y lo metemos Si no, pues nos conformaremos con alguno Luego en el tema de las finanzas Pues a ver, ¿cuánto nos gastamos? Pues mil quinientos Ni más ni menos, ¿eh? Bastante Un millón, un millón quinientos Vale Coche reparado Vamos a ver ¿Qué es lo que tenemos nosotros por aquí? Vamos a Equilibrarlo Para que ya estén los dos Con Esto ya vamos a tener Muy buenas Oye, esta tía es una máquina, ¿eh? Esta tía Esta tía como Me... Como... Como mejora Porque ya hemos visto Que los pilotos, por ejemplo Si tienen, por ejemplo Las estrellas Pues van cogiendo más confianza Y demás Pero... ¿Y estos? Los mecánicos como Como... Como... Como lo hacen Es que son buenos los dos Pero como mejoran ellos Como ellos pueden mejorar No tengo ni idea No tengo ni idea Bueno El caso es que el coche Ya lo hemos dejado aquí Ya preparado Y vamos a continuar Lo que me da coraje Es... Es... Es que los mecánicos Entonces No es Es el ingeniero, ¿no? Y el ingeniero Creo que ya lo hicimos Esto... ¿Qué pasa aquí? Te darán... Me dan dinero Por este hombre Pero este hombre Pero este hombre Es un manta, tío Madre mía Pues... Pues no sabes Cuanto me alegro De que existas por el mundo ¿Sabes? Pero que yo no te voy a fichar ¿Sabes? Ya... Ya bastante Tengo ya queja De... De los pilotos Que ya me están diciendo Que podríamos tener Mejores pilotos Y yo digo Coño pues Tengo una suerte yo De tener a los que tengo ya Continuamos Patrocinadores Ha salido otro patrocinador Vale Vamos a ver Un millón Esto No merece la pena Porque Con este Con tres carreras Ya ha llegado Ese millón Entonces Vamos Seguro, seguro Seguro Que nos quedaríamos Con esto En un principio Vamos a ver Si sale otro En estos diez días Otro interesado Esto nada Finalización Del seguimiento Y viaje a Guildforce Estamos cumpliendo Con el objetivo Por lo cual Están contentillos ¿Vale? No están diciendo Como va a ser La esa Mira Seguro que Podemos tener Alguien mejor Que Scarlet Monroe Si le damos Y si le damos El finiquito Tiene que haber Mojón Ingenieros Mucho mejores Esta es Esta es La ingeniera Jefe Me 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 ¿Cómo te digo Yo? Me he gastado Una pasta Porque el que Nosotros teníamos Antes Era una auténtica Basura ¿Sabes? Claro Están mejorando Un 1,5% Por semana Vale Es que Va aumentando Vale 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 No 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 Tengo Yo no tengo Intenciones De dejar a esta tía Esta tía Es muy buena De hecho La quiero toda mi vida Vamos Bueno A ver Esto si que de verdad Que esto No me gusta nada Es su segunda Su segundo rendimiento Bueno no me gusta Absolutamente nada Eso es por lo único Por la que la cambiaría Vale Pero esto nada Tío No No Pero ¿Por qué Ingenieros Me está proponiendo esto? Que no Hombre Que no Vamos a ver Ni hablar Joder Tío Es que no tenemos Dinero Aún así El centro de diseño Estamos por debajo De muchos Vale Pero por encima De otros Bueno Aquí estamos Dentro de Dentro de la media Tampoco tenemos Queja ¿No? Vamos a Seguir Dice informe De los ojeadores Vale Faith Anthony Se casa Toma ya Comercialidad Y moral Muy bien Anthony Felicidades Este Me gusta Me gusta Porque realmente Le están dando Como una vida ¿No? Le están dando vida A los personajes ¿No? Malas noticias Para los administradores De Admiradores ¿No? Vale Pero Admiradores amorosos ¿No? La piloto se casó ayer En una ceremonia De lo más glamurosa El banquete Se celebró En exclusivos Club de campo Al bodorrio Acudieron muchas De las caras Más conocidas Del mundo del motor Como el directivo Del equipo De la PPP Estaban muy contentos Dijo Anthony Mientras miraba Con ojos de corderita A su nuevo marido Koshik La vida es larga Y maravillosa Estoy super feliz Muy bien Yo que me alegro Un montón Me preocupa bastante Ya lo sé Que te preocupa A mí también ¿Vale? Pero no podemos Hacer otra cosa Freya Uf Tío Uf Esta tía La quiero Ahorra combustible Dice Esta tía Esta tía Esta tía Esta tía Es de los mejores Pilotos que he visto En toda mi vida ¿Vale? De los que he visto Aquí en el juego Esta tía Esta tía Es un cañón Tío Vale Entonces espérate Al nosotros Tener entonces Aquí en el equipo Por ejemplo Pilotos Nosotros Nuestros pilotos Faith Inés Santana Uno Dice Faith Anthony Acapara recursos Ah Es que tenemos aquí Vale Vale Igualmente Siempre va subiendo Vale Igualmente Aquí por ejemplo Consistencia La telemetría Pues aumenta Mucho más rápido Está muy bien Fluidez Curvas Frenada Vale Vale Está muy bien Está muy bien Está muy bien Sí, 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 sí Continuamos No Vamos a elegir Patrocinador ¿Vale? Patrocinador Va a estar claro Va a ser este No podemos hacer otra cosa Entonces Se nos rebaja A un millón doscientos Ya sabemos que Esta carrera Ya vamos a estar En números rojos Sí o sí ¿Vale? En la próxima carrera Ya estamos en números rojos Dice Los miembros de la GMA Debatirán un cambio En el sistema de puntos Del campeonato Yo quería Es decir Solamente recibirán Los seis mejores Yo creo que son Vamos Yo voy a luchar Porque no salga Vamos Miento que nos encomendaste Ha sido completado Vale Perfecto Vamos aquí al coche Un día después Y ya todo esto Ya lo tendríamos También Finilizado Finilizado ¿Vale? Venga Vamos a competir Si es que Si estuviésemos Eligiendo este Pero es que no podemos No, no No nos fiamos No tengo esperanza No tengo esperanza Bueno Así Vamos a instalar Las piezas Ahora ya sí Ahora ya sí Ahora ya sí Ahora ya tenemos Los dos coches Ya los tenemos Bastante Igualados En lo que viene siendo A fiabilidad Ya los tenemos Los dos ya Bastante bien Pues me gustan mucho Me gustan mucho El juego Es que la verdad Es que te engancha Porque es que Dices Una carrera más Venga Una carrera más Y fíjate Que al final A lo tonto A lo tonto Se me va Una hora Entre una carrera Y otra ¿Sabes? Es que me están saliendo Unos capítulos De una hora Entonces Pero lo que pasa Es que te engaña Muchos juegos Porque realmente Dices No, venga Una carrera más Y la carrera Está tan Es tan intensa ¿No? Los entrenamientos Bueno, no tanto Pero se te pasan volando Que dices Dios Es que quieres más Quieres mucho más Y de verdad Se te pasa el día Volando Y no te das ni cuenta Faith Anthony A ver Vamos a continuar Configuración del vehículo Vamos a hacer Lo mismo De antes A ver si esta vez Sale mejor todavía Porque se supone Que va a llevar bastante Todo el mundo Va a intentar poner Neumáticos Intermedios O de lluvia Nosotros nos vamos A centrar En poner Los neumáticos Blandos De cara a la carrera Tener un mejor Rendimiento A ver si en esta ocasión Lo conseguimos Vale Guildforce Guildforce A ver Siempre y cuando En la carrera Sea sobre seco Que parecía Que iba a ser Al igual que También parecía Que esto iba a ser Sobre seco Y al final Nada Guildforce Trazado A Guildforce 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 Trazado A Vale 97 y 98 Venga 98 Vamos a cargar este Neumáticos Dicen que Es Muy Abrasiva Entonces Nos vamos a centrar Nos vamos a centrar En los Blandos Para tener Para tener ese extra Vale Cambiamos los reglajes También Cargamos los de Guildforce Trazado A 98 Los cargamos A ver como va cada uno Aquí Con lo suyo Y también Neumático Blanco Y venga Vamos a empezar Hacemos Participación Del Del entrenamiento Paramos Motores Salimos Correcto 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 Salimos Correcto 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 Aunque estemos en lluvia Salimos con los Neumáticos Blandos A ver Si funciona A ver si funciona La estrategia Madre mía Como nos pasan Pero claro Porque todo el mundo Está poniendo Otros Otros Neumáticos Nosotros vamos a terminar Últimos Lo más lógico Salimos a pista 91% No está nada mal A ver Pero se puede mejorar Bastante Vamos a ver Vamos a tirar Hacia un lado Vamos a quitarle Carga Es bueno Pues entonces Vamos a ponerle Hasta aquí Genial Ese cambio Está Fantástico Y vamos a meterle Más velocidad Vamos a ver Continuamos 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 Y Santana A ver Como va 88 Peor Todavía Y a Santana Le vamos a meter Más carga Le vamos a meter Una relación Más corta Vale Estos van a ser Los cambios Y seguimos Con los neumáticos Experiencia Desbloqueada Los neumáticos Blandos No nos está dando Yo creo Experiencia La suficiente Experiencia No sé Igualmente Ha sido Un chaparrón Y luego Ya se está yendo La nube Vamos a ver Faith Anthony Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que ha pasado Que estábamos en un 91 Y lo hemos empeorado Vale Hemos mejorado En lo que viene siendo En En bueno 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 Peor Más normal Vale Entonces Queremos Queremos esto Y hacerlo al contrario ¿No? Queremos esto Y queremos Meterle más corta Y queremos dejarlo Esto de aquí Lo queremos dejar Aquí Para tener el excelente Vamos a verlo Puedes apurar Una vuelta más Inesantana Excelente Vale Hemos acertado Por ahora Por un lado 87 Hemos empeorado Bueno y genial Vale Entonces No hemos equivocado En Que antes Queremos más Subviraje Queremos más Subviraje Queremos más Subviraje Y Vale Vamos a ver Si con esto Cambia Aquí estamos En bueno Queremos más Todavía Queremos más Cambio Yo creo Y A ver Esto también es importante Porque Aquí Estábamos en excelente Esto no No se ha modificado Vale 5 segundos Vale Seguimos Y Ne sale ahora Antes Todo el mundo Va a poner Neumáticos Blandos O super Blandos Vale Nosotros ya hemos Conseguido Ese objetivo Yo creo que El resto Del mundo No lo puede Conseguir Y ya Creo yo Vamos a ver Si da tiempo A hacer una vuelta Más Me gustaría Dar una vuelta Más Muchísimo Vamos a ver Si da tiempo Por lo menos Yo creo que sí Vamos Santana A ver Salir Vale Ahora sí Que ha salido Bastante bien 98% No podemos pedir más No podemos pedir más Podemos pedir Un ligero cambio En plan Algo así En todo caso Y es que ni siquiera Mira Lo vamos a dejar así Tal cual Va a salir Con unos neumáticos Nuevos Y punto Y vas a ir A darlo todo Y este también Lo hemos clavado También Bastante bien Anthony 98% Vamos a hacer Exactamente lo mismo Vamos a salir Vamos a salir Con neumáticos Nuevos Y vas a Pegar un buen Tironazo Vámonos Ya se ha terminado La carrera Pero por lo menos Tenemos Una vuelta Estoy contento Estoy contento Yo creo que Vamos a conseguir El objetivo De Los intermedios Mira Hemos quedado Último Hemos quedado Último En los entrenamientos Pero ya veréis Como Mira Espero Que dejéis En ridículo A ZR Spawn Los odio Darle caña Por supuesto Sabes Le damos caña A todo Vale Las carreras Se ganan O se pierden Durante los entrenamientos Si los equipos No configuran Bien los reglajes Ni estudian Las pistas Acaban Lamentándolo A ver si Cristiano Ronaldo De oeste Se la apaña Para salir Desde la primera Línea Vale Muy bien Chicos Venga Vamos a Vamos a empezar Ves Un día Radiante Un día Radiante Eso Eso es lo que yo quiero Esto es lo que yo quiero Vale Entonces Supuestamente va a ser un día Bastante soleado Lo cual me gusta Inés Santana Vamos a ver No Arreglos Rápidos No 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 me interesa Aquí Bueno Hacemos la configuración Estándar De neumáticos Blandos Que Que no hemos conseguido Tanto Es un rendimiento Del 5% No merece tanto la pena Como yo pensaba Rendimiento se obtiene Siempre y cuando lo utilices En el momento Adecuado Es decir En el entrenamiento Aunque llueva Si pones Los neumáticos blandos No tienes tanta experiencia Pero yo creo Que otras personas No habrán tenido Este 5% O por lo menos Espero que no lo hayan tenido Si no Hemos fracasado Un 5% Por lo menos Es algo Dicen que empiezas Con los blandos Pero nosotros No vamos a empezar Con los blandos Nosotros Vamos a empezar Ya con los No los ultra blandos Súper blandos Si no con los blandos En sí Vale Ay Ojo Mira Cuidado Esta es una carrera De 13 vueltas Aquí Podemos hacer La estrategia Del Almendruquis ¿Vale? Aquí podemos hacer La estrategia Del Almendruquis Cosa que lo vamos a hacer Entonces Una va a ir A tope Y el otro Vamos a tener De gaste de neumático Un pelín más alto Para subirle la temperatura Pero El modo del motor Más bajo Vamos a ver Cómo sale Uf Madre mía Inés Inés Santana Sale Sale primera Sale segunda Vamos Esto promete ¿Vale? Esto promete Vamos Inés Por favor Sal bien ¿Vale? Por favor Vamos 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 Inés Nada Pierde exposición Venga Vamos Vamos Ahí Bien Manteniéndose ahí Bien 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 Faith Anthony Está proscrito A que se va a quedar Último ¿Vale? Así que Vamos a ver Si Si nosotros Con Inés Santana Retenemos este pelotón Hasta la primera parada Eso es Nuestro objetivo Mantener el grupo cerca ¿Vale? Porque así Aunque Anthony Se quede última Va Nos va a funcionar La estrategia Que eso Dios mío Que nos funcione La estrategia ¿Eh? Dios mío Que nos funcione La estrategia Dios mío Que nos funcione La estrategia No Adelanta 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 Ya va Última Anthony Va Última Pero estamos reteniendo Yo creo que bastante bien El pelotón Que se nos escapen Un par de ellos Pues bueno Que se nos escapen Que tampoco pasa nada ¿No? Pero por lo menos El pelotón Está ahí Está bastante unido Está bastante unido Dentro de un par de vueltas Ya empezaremos A ver paradas Por lo menos la mía Y yo te digo Nosotros Vamos a aspirar A hacer Una parada Tardía Una parada Tardía Para luego Llegar Es decir Solamente hacer Una parada Eso es lo bueno De estas de 13 vueltas Que Tenemos muchas posibilidades De 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 Dos puntos Si conseguimos Que Anthony Haga una buena Una buena carrera Que creo que es bastante posible Madre mía Como viene ese ¿No? Madre mía Como viene ese Este viene de la última posición Con mucho coche Vamos a bajarlo No Tenemos que meternos en box Nos vamos a tener que meter en box Pero antes de nada Pues vamos a ir a tope ¿No? No sé Piquito parado Vale Vamos a ir a tope Box Que si que nos lo permite Vale Ponemos otra vez Lo llenamos 5 más 6 Las piezas van bien Una parada rápida Por favor ¿Vale? Venga Vamos Mucha gente Por ejemplo El segundo Nosotros El tercero Nos vamos a parar El de atrás Ah pues mira Pues fíjate El primero también se ha metido Y está en problemas Tiene problemas mecánicos Inés Pues Tú a tu rollo Tú a tu rollo Tú a tu ritmito ¿Vale? Sin problemas Sin estreses Sin estreses ¿Vale? Cero errores Ha sido una parada buena Vale Perfecto Seguimos nosotros Dándole caña Al coche Hemos ganado Yo creo que alguna posición No hemos quedado como segundo No hemos quedado como si fuesen segundos No hay lluvia ¿No? No hay previsión de lluvia Vale Perfecto Un 88 888 Muchos costes se meten Otros aguantamos Vale Anthony Tú tienes para una vuelta más Y estaríamos metiéndonos en la séptima ¿No? Entonces vamos a ver Cómo se nos quedaría Si llenamos el depósito En 5 Nol 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 Tenemos que Tenemos que dar una vuelta más Pero supuestamente No llegamos a una vuelta más ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? A ver Espérate Si nosotros cambiamos Si aquí caben 6 Si caben 6 Me tienes que meter los 6 ¿Por qué? Porque ese pedacito no me lo mete No lo entiendo, tío No entiendo No lo entiendo No lo entiendo, eh No lo entiendo Vamos a dejar que vaya pasando la vuelta Ahora nos vamos a centrar un poquito En Anthony Quinta Santana Muy bien Muy bien Combustible bajo No me jodas Que te ha salido, tío Joder, tío No cometas esos fallos, tío De verdad, eh Me tienes Me tienes Me tienes Me tienes Me tienes el cojón ahí Como por la vida, tío A ver Combustible Es que Si son 7 vueltas Y tú me estás llenando 6 Es que Es que Si son 6 Y 6 Porque al final Si teníamos El depósito de 6 Y no ha dado Para 6 Estando ahorrando combustible Que se supone que estábamos Ahorrando combustible Es que no me salen las cuentas Combustible A ver, vamos a ver Llénamelo Llénamelo hasta arriba, tío Pero llénamelo hasta arriba del todo No me lo dejes En 6 y pico Porque si no No llego al final De la carrera, tío Es que No sabéis La putada tan enorme Que me estáis Haciendo a mí Es que Podría aguantar Una vuelta más O no Tengo 0 83 Lo suyo sería Que me aguantara Una vuelta más Venga Vamos a intentarlo No 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 Vemos lo que hemos hecho Vale Si parece ser que si le hemos dado Madre mía Madre mía Madre mía Que mal Puedes salir esto Inés Tenemos esperanzas en ti Inés Tenemos esperanzas en ti Igualmente Igualmente puede Puede salir muy bien la jugada Pero lo que pasa es que Dependemos de que a Inés Le aguante la gasolina ¿Sabes? Las vueltas que quedan Que la verdad Es que pinta muy mal Pinta feo Pinta 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 negro Pinta negro eso Nosotros ya estamos aquí Dejando ya pasar a la peña Ha tenido un accidente No A ver A ver A ver Por donde Se ha quedado ya último ¿No? Vale No ha sacado Sefticar Ni nada de eso Menos mal Bueno Menos mal Entre comillas Nosotros ya Con Anthony Ya le vamos a hacer Esa última parada También Que para que vaya ya Hasta el final No de segundos Vamos Ya que vayamos Hasta el final Con ello Cuatro vueltas Dicen Que no llegamos Que no llegamos Ya vamos a dejarlo En alto Bueno En alto No es normal Faith Anthony Con cuatro vueltas Cuatro vueltas Que faltan Vamos a ver Si va Ahorrando Ese combustible Necesario Y la gente Se va a ir Metiendo ya Obviamente Vamos Defiéndete ahí Bien Supuestamente Con cinco vueltas Tenemos combustible Para cinco vueltas Podemos pelear Podemos pelear Bastante Vamos a ver Anthony Mucho ánimo Mucho ánimo Vamos Y esta Debería de darnos Para toda la carrera Coño Que son cuatro vueltas Faltan tres Bueno En cuanto Ponga Lo tenemos que ver Tenemos que estar muy atentos Vamos Anthony Adelanta ahí Posiciones Como una bellaca Muy bien hecho Vámonos Vámonos Nosotros también Vamos a ver Cuántas posiciones Ganamos nosotros También aquí Que buena Que buena Al final no la hemos conseguido Pero bueno Pero muy buena Intentada Si, si, si Mejor que un frenazo En brusco Ahí Uf Que bien Dice Faltan dos Y tenemos tres Estamos en la vuelta A once Perdona Estamos en la vuelta A once Si Y falta La doce Y la trece Entonces se supone Que si Bien Un fallo mecánico Por delante Lo que pasa Es que posiblemente No se vaya a meter En box Para lo que queda De carrera Yo al menos No lo haría Y Uf Que bien Que pintaza Tiene esto ¿No? Vamos Falta Le faltan Dos vueltas Y tenemos gasolina Para una y media Es lo malo Es lo malo Ya lo sé Pero para lo que queda Ya consume 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 recursos Consume recursos Por favor Vamos Lucha 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 y gana Lucha y gana Vamos A ver Vamos a bajarle Un poquito Se está devorando Se está devorando Los neumáticos No me he dado cuenta Tío No pasa nada Ignoramos Ignoramos Mierda Coño Que no nos hemos dado cuenta De una cosa muy importante Al final Se nos ha pasado Se nos ha pasado Esto Otra vez Nos va a pasar Exactamente igual No me jodas A ver si Llegáramos Aquí Dice que no llegamos Ni bajándolo a tope Madre mía Que error Madre mía Que error Y ya Esto se la están comiendo Estamos ya en la última vuelta Pero se la están Ya comiendo Ya Y aparte Se lo van a comer Bastante Yo creo Vamos Vamos Lucha ahí A muerte Venga Vamos Vamos Ignora Venga Vamos 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 Venga Tercera 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 Que nadie nos quite el tercer puesto Nadie nos quite el tercer puesto Otra vez te vas a subir en lo más alto Si señora Inés Santana Pues decimos Primera posición Vaya Que bien Bueno Estas carrerillas de 13 vueltas Le hemos cogido ahí un poquito el puntillo Vale No es que lleguemos No es que lleguemos Pero si es verdad Que estamos haciendo Unas carreras muy buenas Que lástima Lo de Santana también Porque Otra vez Un fallo tonto De aquí Que se me pasa Que se me pasa Porque tengo dos pilotos Tío Pero tío Pero ese podium Otra vez Nos da la vida Ese podium Otra vez Nos da la vida Que bien Que bien Que grande Faith Anthony Tío A ver si hay alguna penalización Y ganamos algunos puntillos Venga vamos A ver No vamos a ganar puntillos Porque Bueno si Si pudiéramos subirnos más al podium Todavía Genial Pero Pero no No hay penalizaciones La gente está siendo muy legal Que bien Mira Aquí Seis punticos Seis punticos más Para Corona Racing Yeah Muy grande Muy grande Muy grande Y aquí Ya estamos sexto Nos colocamos sexto Y estamos Estamos a tres puntitos A tres puntitos De Bueno ya estamos En los líderes Después de un gran Ya salto Del 22 Al 13 Ya si hay un salto Ya más Más considerable Nosotros estamos En este En este mundito ¿No? En este mundito Entre el sexto Y el noveno ¿No? 10 10 10 13 Que Tenemos que ir Peleando ahí Muy bien Tío Estoy muy contento Tío Estoy muy contento Uff Estoy muy contento Tío Con Con La pena es No haber podido Rascar algún Un puntito más Con Con Inés ¿No? Porque Inés también Lo estaba haciendo bastante bien El coche de Inés Si es verdad Que esta vez Se ha desgastado Bastante más Se ha desgastado Un poquito más Pero bueno Está muy bien Muy bien Muy bien De hecho Mira Un resultado cuarto La satisfacción De esto Ha subido Una barbaridad A un 84% Ahora ya Si estamos en negativos Vamos a ver Si sale algún Mensajito Interesante Que contento Estoy Estoy muy contento Con mi colonia Racing Tío Porque bueno Principalmente Estamos moviéndonos Ya entre el sexto Y el noveno Porque ahí es donde Nos vamos a estar Pegando tortacillos ¿Vale? Pero Con Ser noveno Es lo que nosotros Nos habíamos marcado Entonces ser sexto Pues me da mucha Me da mucha alegría De verdad que me da Muchísima alegría Ahora lo que tenemos que ver Es Cómo afecta el problema económico Porque si vemos que Nos afecta a lo mejor Demasiado Que yo pues Cogemos y Cogemos y Y seguimos gastando Más dinero ¿Sabes? Y ya está A punto Chicos Lo dejamos por aquí Y el próximo día Veremos los efectos De Veremos los efectos Económicos ¿Vale? A ver que Que repercusión Realmente tienen Hasta luego Hasta luego ¡Vale!